Bueno, vamos a ver Laura, preséntanos esto que me va a salvar a mí la vida muscular seguramente. Pues esto se llama Max Force y ahora nos explicará su creador cómo se utiliza y en qué consiste, pero yo te aseguro que he hecho nada, no he llegado ni a cinco minutos de prueba y ya estaba notando los efectos en mi cuerpo, en los músculos y también la fuerza que tienes que hacer. Y además, ahora nos lo contará bien, pero como te picas contigo mismo, es como un poco juego, al final siempre quieres ir a más y al final lo consigues, que es lo bueno. Entonces está aquí Luis White, que es el CEO de Max Force y bueno, él se ha dedicado al alto rendimiento durante más de 30 años y lleva dos años trabajando en este aparato. O sea que detrás hay mucha investigación y hay mucho trabajo y también está Lali Moore, que es gerente de Max Force y también está Prado Martín, que es jefa de zona distribuidora y también ha sido entrenadora. A Prado además le hemos tenido ya aquí. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, a ver, Luis, bienvenido. A ver, cuéntame, ¿cómo es este aparato? ¿Qué hace? ¿Qué cosas? ¿Qué milagros consigue? Bueno, milagros no hay, pero hay ciencia. Entonces la ciencia nos dice que con 10 segundos por grupo muscular, si es suficiente intenso, podemos crear masa muscular y ganar fuerza. Es así de sencillo. Y ese aparato permite inicialmente testar el nivel de salud, la fuerza de la persona. Segundo, crear sistemas de entrenamiento rápidos y eficaces. Y tercero, que el profesional de salud puede hacer seguimientos vía su teléfono y comprobar que el cliente realmente cumple con los ejercicios. O sea que los cinco minutos los has hecho, ¿no? Sí. Funciona. Oye, claro, claro, porque a lo mejor te da pereza porque no vas a quedar mal con él. Contigo mismo. Bueno, ¿y cuándo has inventado esto y en qué consiste? Vale, eso surgió de una petición por un investigador que trabaja en un centro oncológico infantil en un hospital y me preguntó si podía crear algo que los niños que pierden masa muscular podían mantenerlo de forma lúdica, pero que podía realmente obtener resultados de masa muscular. Hay tipos de ejercicios que se puede hacer, pero no son los suficientes intensos para lograr masa muscular. Y eso sí. Y tampoco son niños. Si están en tratamiento no puedes tenerlos mucho rato porque no tienen fuerza, están agotados los pobres. Correcto. Correcto. Y entonces inventaste esto. Correcto. Entonces era una forma que lo inventé básicamente con el volante del coche. Sí. Dices, apretando. Y decía, sería mucho más interesante si cuando apretaba el volante también se oía el motor. Entonces hemos creado un acelerómetro donde se ve de forma visual y hace incluso el sonido del motor para demostrar la fuerza que estás haciendo. Y no necesitas carnet ni nada. O sea, tú vas conduciendo y se da falta solo ganas. Ganas. Sí, de hecho tiene el, bueno, no sé cómo se llama ahora el velocímetro. El manómetro, se llamaba antes por la presión. Sí, pues va de cero hasta mil y a mí me ha dicho, venga, tienes que llegar a 250 y he empezado a hacer fuerza y digo, no llego, no llego y empiezas a apretar cada vez más porque quieres llegar a esa meta. Y empiezas a ver cómo los músculos efectivamente se tensan y tienes que ir haciendo fuerza y al final llegas. Yo quiero un ejemplo en directo, a ver cómo suena. A ver, a ver, a ver. Sí, claro que sí, Luis. Vale, vale. Vamos a ver. Entonces. Es buenísimo. Y se puede hacer estirar. Así se trabajan los brazos, ¿no? Sí. Se puede trabajar de forma también anaeróbica. Haciendo sentadillas. Se puede hacer el abdominal. Ponerlo entre piernas. Cara interna, cara externa. Se puede trabajar deltoides. Se puede trabajar de jama aeróbico, también apretando. Entonces, básicamente, se puede hacer cualquier ejercicio y entrenar todos los grupos musculares. Y cuesta, ¿eh? Cuesta que eso suba. Es muy intenso. Ahora tendréis las pulsaciones sobre 130 o 140, que normalmente cuesta mucho porque no trabajamos de forma intensa. Pero vamos, con que vayas al 10%, a 10 por hora, pues bien. Tú vas a poco a poco, vas avanzando. Y si notas que funciona, estás haciendo tu ejercicio, ¿no? Sí, correcto. Quiero decir, el Instituto de Max Planck en Alemania demostró eso. 10 segundos por grupo muscular, una vez al día, para incrementar fuerza en masa muscular. Y solo una vez cada dos semanas para mantenerlo. Y eso, para las personas mayores, es muy importante. Claro, claro. Bueno, pero es que es muy impresionante. Aparte que es verdad que es entretenido. Luego tiene más juegos. Yo, por ejemplo, he hecho también uno que es como el martillo de las ferias. Pero con esto tienes que ir apretando hasta que suena el clink, porque has llegado. Y cada vez es más fuerte, cada vez más fuerte. Y no se pueden hacer trampas ni nada. O sea, decir, hombre, no me lo pongas a 200... Anda, qué bonito. No, 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 porque es que, claro, tú lo has hecho y tú eres un Hércules. Pero tiene niveles, tiene muchos niveles. Él te ha puesto a una que vas a hacer así y vas a llegar perfectamente. Pruébalo. Apreta. Mira, ves. La has conseguido. Ahora te subo un nivel más. Y ahora subimos de nivel. Apreta. No creas que estaba... Apreta de nivel. Está duro. Vale, correcto. Y ahora, una vez más. Venga, hacia adentro. Bien. Y ahora vamos subiendo un nivel. Ah, pues sí, además he subido un nivel, pero es que, cago, así podemos irnos. Toda la vida. Claro, pero eso se llama, se te ve que estás haciendo fuerza. No, 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 es que si me cabreas yo me voy al 4, pero rápidamente ya estoy. Muy bien. Ya anda ahí. Perfecto. La fuerza es importante, pero luego lo podemos además compatibilizar, imagino, con algún ejercicio tipo correr, tipo andar, ¿no? Para también fortalecer el corazón. Correcto. La idea sería, quizás, es andar media hora, una hora todos los días para el efecto cardiovascular y hacer dos o tres minutos sería interesante cada día de ejercicio de fuerza. Y la combinación es suficiente para reducir hasta 30% el riesgo de enfermedades que afecta a nuestra sociedad. Muy bien. Oye, ¿y esto cómo se compra? ¿Se compra? Pues nosotros estamos en producción, ya se puede pedir el aparato en nuestra página web y tenemos entregas dentro de dos semanas. Vamos ya, ¿no? Bueno, yo la fuerza no la llevo. Por favor, no, 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 pues yo, mira a ver si ahí, Laura, intenta que me pasen. Seguro que sí. Pagado, pagado, por favor, que nos conocemos, o sea, no voy a tener que esperar, esto es como un trasplante. No, 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 no. O sea, si puedes pasarme delante. Yo te lo pedís nada. Lo que quería decir es que no hace falta un iPad, se puede poner el móvil. El móvil se queda ahí pegado, ya lo tienes ahí, tienes la pantalla. Ah, encima lo está. Tienes la aplicación y entonces en vez de trabajar con el iPad, te lo pones delante y ya vas trabajando y vas viendo tú todo el rato cómo se va moviendo el velocismo. Bueno, pero es que va a cambiar nuestra vida. ¿Nos costará mucho? ¿Cuánto nos costará? A los oyentes de radio. Sí, dice, sale a 399 euros y va incluido y transporte y eso permite que cualquier persona, dices, por un precio ajustado, puede mejorar su salud. Bueno, y toda la familia. Por supuesto, un aparato puede dar servicio, por ejemplo, en un hospital, hasta 100 pacientes. Entonces, claro, estamos hablando de céntimos por mes para mejorar la salud y calidad de vida de las personas. Bueno, Luis, eres una entidad benéfica, benéfica para la salud. Oye, vamos, yo apúntame, o sea, pero vamos, sin ninguna duda. Lo podéis encontrar en miofx.es. Miofx. Tenéis mucha más información de lo que es el MaxForce y también más cositas que hacemos, como los suplementación, que a Laura le ha interesado mucho. Sí, que eso ayuda también a ganar fuerza y músculo. Bueno, pues además esto es un podcast, que esto ahora se lo puede bajar cualquiera, lo podéis utilizar, incluso mandarlo al Max Planck para que sepan en Alemania que aquí estamos al tanto de todo. Bien, van a ser las 12, pero antes vienen las bodas. Momento muscular dramático y en general. Hay que hacer algún regalo. En un brazo si te pones una simétrica. Hay que hacer algún regalo. Quedar bien, no arruinarse. La tienda de Libertad Digital. Y antes de recurrir al gran invento de este hombre extraordinario, este hombre benéfico, que después de Fleming es el que más habrá hecho por la fiesta, bueno, pues sin violín y quema grasa. Es verdad, que no nos falte. Porque nos ponemos que si el helado, que si el helado, que si total un magnum, bueno, magnum, magnum, luego te pones magnum. Como son mini, te tomas dos, claro. Eso es, y va, por uno más y ya estás en cuatro. Pues sin violín y quema grasa, que es maíz morado y lo venden para farmacia en un mundo natural. Para los remordimientos. Bueno, pues son las 12, vamos a ver si han detenido a alguien o no. ¡Suscríbete al canal!